Música Lástima, demasiado bonito para ser verdad Lástima, que las cosas así siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas no puedan durar Oh no, aunque quisiera que parar el mundo no se detendrá Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Voy, a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y, si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya roto Y marcado los años que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!